¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Amazing Cultivation Simulator. He tratado de mirar la wiki, pero la verdad es que no tiene mucha información. Es lo que hay, supongo. El juego es un juego de culto, vamos a decir. Tiene unas complejidades muy particulares y aunque a mí me parece un juego muy chulo, pues el público es limitado, creo que porque tiene una barrera de entrada un poco distinta. Así que no me acuerdo qué era lo que quería mirar, pero no estaba. Lo que sí he visto es que básicamente los toretes estos, cuando... Bueno, cualquiera. O sea, lo que le decimos que observe, afecta a los stats que va a tener después. Vale, de modo que... Bueno, fijaos que tiene un montón de pensamientos, eso se lo ha dado uno. Vale. Y eso afecta a una vez se haya formado, vamos a decir, afecta a sus stats y a sus poderes. O sea, en plan, si ve un milagro de no sé qué, igual luego tiene resistencia a la magia o yo qué sé. Vale, historias un poco así. Vale. Spiritual Travelling, Supreme Yin, Supreme Yang. Vale, Murong. Quiero que hagas... Tenemos... Solo tenemos uno más. Quiero que hagas... Vale, tenemos el de Spiritual Travelling, pero quiero... Vale, vamos a fabricar uno de estos también. Este ayuda a descubrir otros sitios de aventuras y demás. Y... A ver, es una cosa que es muy importante en el juego, ¿vale? Porque aquí lo estoy centrando por el momento mucho en lo que estamos haciendo aquí alrededor. Pero los recursos aquí se acaban. O los compras. Que tienes que contar con que tenga un comerciante que justo traiga cosas que te interesen. O te vas a buscarlos. Y con esto desbloqueamos sitios más rápido. Ya habéis visto que había sitios por ahí que tenían cosas interesantes y no podemos acceder a ellos. Porque tenemos que hacer otras cosas primero. Descubrir sitios... Bueno, descubrir sitios debería ayudar. Bueno, por cierto, el porcentaje este que es... Mira, Kong Yi. ¿Tú tienes...? Vale, Kong Yi necesita también uno de eso. Lo tengo marcado, ¿no? Que haga diez de cualquier papel. ¿Qué papel es? Cinnabar. Vale, tenemos... Espera. ¿Qué usa? ¿Usa aquí con Cinnabar? Ahora, con Cinnabar dibujamos después. Vale. Pero creo que esto simplemente le dije... Produce... Dos de Cinnabar, dos de agua y uno de madera. Vale. No necesitamos tener agua, supongo, para que... Para que esté ahí... Fuera... Que esto les obliga a que haya agua. Vale. Si tenemos ahí... Trescientos veinticu... Si, ya tengo trescientos veinticuatro de agua. Jesus Christ. Me dice que tengo cero. Vale. Tú ya tienes tu estado mental... Bien para arriba, así que... Vamos a ponerte... Balance... Y... Vamos a enviarte a tu Breakthrough. Tu Breakthrough. Tú... No... No tienes un Breakthrough? Ah, tú. Igual de... No tenías seleccionado a quién era. Mind Balance. Vale. Eh... Breakthrough. What? He hecho clic sin querer. Breakthrough. Vale. Vale, todo bien. Aquí tienes... Espera. ¿Cuánto tienes? 90%? 100%. 100% de éxito me parece un éxito razonable. Vale. Liao. De hecho vas a subir tu inspiración. Fíjate. Ha pasado un... Un cultivator y ha... Y ha controlado los demonios. Juan, Juan. Estás loquísimo. ¿Por qué brillas tanto? ¿Qué estás haciendo? Está exerci... Exerci... Exorcizando. No, entrenando. Perdón. Exercising. Ah, ya veo. Ya veo. Ya veo. Lo que estás... Ejercitando. Exactamente. Lo que viene a decir de rano, ¿no? A ver si le acabo la cama. Joder. Patatín, patatán... Esto... O sea, sí. No sé qué implica. Este juego además usa términos un poco... Ambiguos a veces. Vale. Mucho. Poco. Muchísimo. Pero no es un número. Vale. No te da un rango. Ni cosas así. No te da con la ropa. No, no. A menudo. A menudo mejoras tu intelecto. Quiere dormir. Bueno, pues duerme. Supongo que... Ha decidido que esta es su ubicación. Ah, sí. Ya me acuerdo lo que estaba buscando. La Narlthvein. Que era lo que buscaba en la wiki. Y no lo encontré. Pues no sé. No sé cómo se consigue. Supongo que podré comprar alguna. O... Vamos a cazar a ese tigre. Cuando se tercie. O... O yo qué sé. Pero... De hecho, vamos a... Vamos a cazar a este toro hembro también. Los animales sí que vienen. Vale. Siguen viniendo al sitio. Bueno, vamos a darle turbo. Que de noche no hay mucho que hacer. Más allá de Mulong. Dándolo todo. Tú estás... Practicando qué? La protección. Vale. Esto... Le da... Eh... Puntos extra de inspiración. Vale. Es la historia. Puedes tomarte una píldora. Vale. Cuando tienes el estamento al bajo. Puedes simplemente tomarte el soma. Básicamente. Vale. Y ya está. Ok. Juan... Se lo ha pensado. Debería haber... Mirad qué es lo que está haciendo. Sí. Eso me parece bien. Que... Despieces animales. Tigre este nos va a costar más. Puedes irle a Juan Juan que... Eh... Sí. Yes. Por favor. Algodón. Vale. Hanz. Ya está. Cosechao. Eh... Vale. Cosas que quería hacer... Vale. Tú ya estás. Bueno. Ya has pasado. Lo tuyo. Sí. Está a punto de llegar a Earthfire. Y Liao... Se ha quedado un poco atrás. Porque no tiene dónde... Dónde cultivar. A ver. Tenemos un extraño que viene aquí a... Pedirnos cosas. ¿Dónde vienes? ¿Eres tú? No. Eres tú. Help this person. A ver qué se cuenta. Se pira. Ok. Bueno. Pues le hemos ayudado. Se ha perdido. Supongo que podría haberle dicho... Persuadir. Y que se hubiese quedado. Supongo que es la idea. Murón ya ha llegado a su límite. Guau. Qué porcentaje de posibilidades tienes de... What? Espera. Espera, 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 espera. Earthfire. Breakthrough. Como que calidad. Justo en el centro tienen menos. Que... Aquí. Un suitable. O aquí. Yes. A ver. El Golden Core. A ver. Que no se nos mate. Que esto. Esto. Bueno. No lo vemos aquí. Pero lo podemos ver en... Liao. No lo podemos ver. Bueno. Va a sacar aquí su núcleo dorado. Ojo. Bueno. De hecho ya ha salido. Están ahí. Tirocho. Se quedará sin Ki. Vale. Vale. A partir de aquí. a partir de aquí es muy difícil cultivar vale es lo que nos está diciendo tienes que tener vamos es complicado pero a partir de ahora puede tener un discípulo por ejemplo ahora puede enseñar al yagwen acaba de ganar 30 años de vida máxima 4000 de ki máximos y todos estos más 80 grados de temperatura máxima y 20 grados bajo cero menos también y todos estos bonos y absorbe aquí más rápido y consume menos energía y hace aventuras más rápido y tiene más éxito en alquimia y en artefactos y bueno se va a pasar al siguiente punto y entonces ahora si la miramos soporta 237 grados la temperatura ideal es de menos 37 87 grados lo típico y y bueno pues ahora lo que puedo hacer es enseñar vale y creo que esto era lo que quería mirar esto reduce el coste de inspiración de aprender un manual 25 y no sé si puedo a ver dónde está el yagwen vale entonces le puedo enseñar por ejemplo el king nato me puedo enseñar todo esto vale y una vez este señor tenga suficiente inspiración pues murón le enseñará todo qué pasa que ya tiene suficiente inspiración porque tenía ahí puntos guardados entonces se lo está enseñando como puedes ver y este está aprendiendo qué pasa pues eso que le cuesta menos además justo le estábamos le habíamos puesto que que ganase inspiración de modo que que hay tres mil puntazos y veréis que aquí apareciendo las cosas que le está enseñando vale y lo que vamos a hacer ahora es marcar esto para que sea para liao uen para que también pueda alcanzar esa cultivación en lugar de hacerlo aquí porque vamos a tener que técnicamente podríamos haber usado esto también en lugar de esto pero bueno y ahora Murong si quiere mejorar en su vida pues tendrá que ir por ahí a hacer sus cosas de aventuras puede que le caigan, no tenemos para hacer nada de esto no tenemos hojas de espíritu estamos estas son tiene que crecer todavía madre mía como cool está practicando protección vale tiene un puñado de inspiración y ahora podemos aprender todas estas cosas vamos a mirar bien porque algunos de ellos mejoran mejoran asuntos vale hay cosas que son prácticas hay cosas que mira este nos sube nos da fuego sagrado o sea refina nuestros puntos meridianos con fuego sagrado aumenta nuestro ki máximo chi máximo y aumenta ligeramente la constitución lo queremos yes y ya está entonces ahora miramos el chi máximo de esta señora y debe estar ya pues santo 8300 no podemos pagar los otros y no tenemos a nadie que se lo enseñe lamentablemente pero pero bueno estos creo que sí que se los tengo que subir sí o sí esta probablemente este manual ahora que lo pienso probablemente si lo queramos dar a chue que esté en metal que tiene un attainment que no es bueno no lo sé va a servirte con juros bueno así eso o sea está ahí haciendo sus mierdas y eeeh bueno esto son cosas que tenía antes de volverse loca mmm mmm que quería hacer equipar bueno vamos a desequipar esto y cuando venga la otra se lo damos como astolete observa observa a Mulong y aprende vas a quedar loquísimo no ha aprendido nada vas a intentarlo otra vez creo que se está comiendo la hierba el gato este vamos a decirle que dejé de estar aquí vale no tiene ningún sentido que estén ahí los gatos no ganan nada simplemente para no ha perdido nada no sé exactamente o sea sé que pues eso hay cosas que les dan hay cosas que no les dan y son las mismas siempre y afectan y no debería estar haciéndolo al tumtum porque hay cosas que afectan negativamente también vale pero pero bueno voy a hacerlo al tumtum es lo que hay vale además de que pues eso algunos ya gana si les lo indico yo vale pues puedo forzar cosas pero si no pues mira que se haga al azar y ya está alguien ha cagado ahí quieren más cosas que no tengo valida sea vale lo que sí quiero ah espera todavía estás enseñando los manuales hay un manual que que no habías aprendido creo este le ha enseñado el king nato que le ha costado menos que si lo hubiese pulsado yo aquí vale se lo ha enseñado murong y ha sido más rápido le ha costado menos vamos vale vamos a centrarte vamos a hacerte un balanceado de hecho no quiero que practiques principalmente para que estés cerca del punto lo primero eso es y luego ya si eso y tú es que es eso o sea estar aquí ya veis hace falta 360.000 puntos y me hace el ritmo que va incluso aunque estuviera aquí sentada necesitaríamos una sala mucho mejor vale para que esto sea relevante a estas alturas entonces tú te vas a dedicar a tu mente vale vamos a mantener tu mente alta para que puedas trabajar en cosas porque la inspiración creo que la gana bueno gana poca si no le decimos que se dedique a ello si hicimos train pues eso gana inspiración extra y podemos aprender las otras cosas de todas formas esto debería ir bastante rápido otra vez o sea he visto que con Murong ha tardado nada y aquí lo mismo en un día va a estar a tope por favor tío se la saca algo no vamos a mandarla más creo que creo que estará la última pero no vamos a mandarla ahí otra vez está fabricando sus historias esto se lo damos a a Yue cuando venga tenemos espiritual traveling for sure supreme yin y supreme yang es que otra cosa bueno claro creo que no podemos enseñar a Yue con con Murong porque Murong no tiene porque es distinta vale o sea no no sabe vale vamos a decir no no es la misma ley y entonces creo que no funciona no estoy 100% seguro vamos a echar esa hierba y esta de aquí que no sé por qué nos aparecen hierbas esta no la quiero quitar pero son hierbas de medicinales vale la misma es que no esto es algodón la misma es que estamos plantando aquí salen ahí este árbol de poplar es de los que hemos plantado nosotros parece que sí me diría que se han muerto vaya vaya ah que claro en otoño no crece ya más un sweet apple session ya ya está se están pudriendo vale vale este lo tenemos que talar antes de que sea tarde es lo que hay se nos está quitando porque se hemos tardado y ya está ya nos hemos quedado sin madera aquí pero oh vamos a sacar alguno ya está ahí un poco borderline por lo visto tenemos algo de sí nos va a dar tiempo a sacar más más trigo algodón no pero será que nos falta algodón gracias a Jue vale qué más quería sigo queriendo ir no a copper ah no claro esto voy a creer soy idiota soy idiota esto voy a creer siempre porque tengo marcado esto aquí porque estoy haciendo bloques no me hace falta igno copper tengo tengo 302 madre mía soy imbécil seguro que ya os disteis cuenta en el episodio anterior vais a pensar que soy tonto a ver qué pasa aquí porque no sé qué implica esa interrogación está mentalmente inestable bueno no pasa nada algo algo sí pasa vamos a mejorar su mente de hecho tú ah pero es que no puedo hacer alquimia para esto lo que puedo hacer es no tenemos un millón de papeles nuevos papeles no estoy fabricando talismanes aparentemente no una cosa que podemos hacer es directamente decirle esto así y entonces el yao wen aprenderá de murong vale es murong es su su mentora directa vale entonces bueno no sé en qué se traduce eso exactamente pero nos vendrá bien supongo tal vez espero vale ahí ves están aprendiendo vale llueve ya se ha acabado lo tuyo sí nos hemos acabado esto y hemos perdido y les hemos enfadado veis no tenía que haber hecho eso en lugar de decirle ah sí voy a hacerlo pues no debería hacer eso si luego no lo hago vale es muy mala idea igual vienen y nos matan a todos y eso es el game over y ya está así que ojo vale a ver llueve quiero que que hagas algo vale este te lo vamos a asignar ya a pesar de que ahora mismo no es que sea un gran sitio queremos que equipes este y esos dos te voy a tu ritmo llueve como vayas viendo vale no necesito que te equipes muy rápido no querría yo que a ver y vale y esto quiero comprobar si le digo teach murong yo no sé dónde está yo está espera tú quién eres no ahí está vale si le digo no me entorno a ver que me pierdo murong si le digo teach a esta puedes hay cosas que puedes enseñarle pero van contrarias eso es pero podemos darle el king nato esto está bien eh y podemos enseñarle algunas cosas esto no o sea no quiero nada que sea counter nada vale pero lo otro si podemos darle manuales múltiples y quiero que yo se equipe uy tenemos divine blessing eso no y esto hola de dónde ha salido esos este y murong espera esto cómo es eh estore murong estore murong vale vamos a caer al gato observando golden book of the six six and five directions espérate espérate tiene que pensar tiene que pensar vale bueno tiene sus cosas vale entonces pues marca no tenemos pensamientos todavía espérate un momento lo tan thinking esto es bla 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 vale podemos decirle que memorice cosas y en función de eso bueno como veis hay cállese señora por favor cállese vale vale veis aquí por ejemplo hay una cosa interesante vale vio esto no lo podemos quitar vale las cosas que ha visto ya está pero pueden ser racionalidad realization y percepción vale realization es darse cuenta de cosas vale entonces puedes marcarle cosas así hay algunas cosas que tienen queremos queremos alguno azul vale y veis esto es esto es malo parece te sube cosas pero te baja a ver bueno la reducción no esto es bueno no creo no bueno más 10% eso es lo que quiero no no sé porque aquí esto tiene penalizaciones más suerte no sé no sé no sé vamos a ver porque creo que va a ser más o sea tenemos que darle más vueltas a esto más vida me parece que es bueno en general los números son pequeñitos pero claro es que aumentas unos cuantos menos eficiencia perfecto cagar es muy importante esquiva a cambio de ser más torpe más 10 niveles de artesanía artesanía máximo venga perfecto no sé más ki más velocidad de oler el suelo y si esto mismo vale entonces tenemos aquí 10 cosas y decimos piensa no necesito a ver espérate necesito si le digo esto vale esto no es así no es así como es vale espérate es que esto no lo he hecho nunca vale tengo tengo cierta idea de cómo funciona pero aparentemente necesito 3 3 con el mismo con la misma palabra la misma palabra clave vale entonces tenemos watching play watching y watching esto aquí no podemos ganar esto ok watching boulders smelling 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 y otro watching y otro smelling y otro smelling le decimos esto tampoco este esto no pero esto elimina todo vamos a ver cuando tienes 3 pensamientos idénticos exactos smelling rain only matches smelling rain vale 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 entonces tenemos smelling fur yes smelling sweet por ejemplo o sea smelling fur tenemos 2 si consigo otro aquí en la lista podemos sacar un pensamiento de ello smelling smelling ah claro una vez le he hecho forget pues ya no están así que los he quitado jajaja losing needles doors lake treasures trees sculptures autumn vale pues ya está tenemos que esperar a que se rellene otra vez vas a fingir que no ha pasado eso entonces puedo por ejemplo decirle observa al gato ¿dónde está el gato? email cat vale con eso creo que sacamos otro otro smelling fur tal vez no no hemos obtenido nada observa no a Juan Juan si un Juan está bajo ataque de un gato ojo ahí todo gato vale pues lo ha reventado bueno no hemos sacado nada de esto y si lo vuelves a observar yo que sé no muy bien ah podemos observar igual las pieles esto le da un smelling fur por ejemplo smelling fur vale entonces ahora ahora sí vale podríamos venir aquí eh podríamos decirle smelling fur smelling fur y tenemos otro vale pero tenemos los tres entonces le podemos decir think y cada uno de estos le va a dar un bueno y los que no hemos recordado pues desaparecen y dentro de 500 segundos habrá pensado en oler oler pieles vale acabamos la cama de Juan Juan es la mayor obra de arte que hemos hecho vale mirad están withering eso significa que pues eso se están se están muriendo también los que están fuera vale bueno withering es que se están se están sacando veis plantan y se van pero si los talo antes de de eso pues yo creo que guay que más podemos llevar un momento estos son perales lo que había plantado no había plantado perales había plantado poplars en fin que movidas vale aquí esto lo están pasando bien estás cayendo estás contenta vale este es muy distinto vale como funciona este pero bueno mira aquí tiene inspiración extra vale Murong vas a dedicarte a entrenar principalmente Ileao necesito que practiques estás cerca de alcanzar el golden core hay alguien haciendo talismanes o no a ver tenemos ginseng vale este ya está no sé dónde salen tengo la sensación de que salen manuales extras y ah no son los de antes ¿no? este queda aumenta más recreation y este sube la suerte una dieta más balanceada más liao como va a ser lo tuyo vale y tú estás practicando para tener más inspiración vale luego quieres ir subiendo tu golden core y bueno pues en fin es un cristo vale es lo que es es un cristo de la hostia pero podemos aprender algunas cosas esto sube la inteligencia un 10% de golpe el visceral blaze uno igual lo queremos también este nos da un pico por ciento a cada uno de los cinco atributos este sube el poder mágico un montón también es muy interesante es un conjuro bueno estos son los que tiras pero las prácticas ah no esto es un conjuro también que es lo que abre el camino a los otros conjuros hay un jade en algún sitio una tumba que se abre que le vamos a hacer el legado del del emperador demonio para aquellos que que quieran ir vale este es mala cosa bueno este te mata directamente pero es buena cosa a la larga vale esto te da un montón de de cultivation pero te baja la vida máxima entonces no pasa nada porque luego lo que puedes hacer es revivir vale con esto es aquí hay un toda una mezcla de cosas hay una forma de simplemente absorber aquí pero vamos a ver vamos a ver que hago subo la inteligencia subo el primer punto de esto voy a ponerme el bono de inteligencia es mucha pero venga va si miramos ahora murong miramos sus stats tiene inteligencia 8 con 80 que afecta la velocidad de aprender lo cual es importante cuando estás intentando subir aprender o sea estás intentando ganar puntos de esto ahora debería debería estar ganando inspiración bastante rápido creo creo que es lo que gana con eso vale tiene un único pensamiento ahora sí un poco larga donde no sé estoy confuso con qué pasa con eso y tú estás aquí cultivando muy lentamente porque así es la vida pero bueno en principio no debería costarle mucho lo que pasa es que el breakthrough sí le va a costar vale sigo queriendo cosas de pie de hecho ahora que lo pienso siendo que queremos o sea queremos tierra para esta señora entonces puedo fabricar cosas de tierra vale puedo hay decorations afecta eso es podemos hacerlo de esto podemos ponerle una estatua gigante al lado por ejemplo bueno vamos a probar voy a marcar el molis y luego así más rápido vale y entonces ahora decimos construye gigantes ¿puedo girarlos? puedo girarlos no es lo más eficiente vale pero va a tener que servir por ahora podemos poner un león o dos leones es que ahí no me entra nada otro gigante otro gigante y pronto vamos a segurarnos vale y entonces si miramos esto está despejando está despejando para poner cosas metido en la sala al lado a ver ah ya está en su límite vale pues tienes el estado mental un poco bajo así que vete a mejorar eso y esto vamos a ver cómo afecta al al feng shui casi está construido vale entonces tú sigues teniendo tu 186 pero si miramos el feng shui de esto vas a tener más ¿por qué tienes tanta hierba se considera hierba el suelo debería ponerle suelo suelo creo que era tierra pero igual por si acaso voy a ponerle justo debajo yo que sé le ponemos es que no sé cuál es cuál vamos a ponerle esto 1,98 vale algo más ya está ganando y esto debería haber vale es más tierra 1,97 no ha mejorado mucho si le ponemos eso la separamos del suelo con tierra o con tierra no con madera pero si miramos ahora sigue siendo mucha hierba de esa ¿por qué? se considera esto es demasiado madera esto no afecta al feng shui es brownstone brownstone y brownstone y esto afecta a esto es rango 4 esto no da aquí claro esto es lo que pasa esto sí da aquí esto no da aquí ups bueno eso es otra cosa vale ganar aquí no tiene nada que ver con con el feng shui del sitio necesariamente pero me sorprende que justo ahí justo ahí hay algo que no sé es brownstone 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 y brownstone hay algo en esta casilla esto no da o sea esto no es no es de tela pero no cuenta pues no sé esto me está causando confusión poderosamente oh no los discípulos nos han vuelto esta gente con la que no quería estar enfadado vale necesito defenderme es lo que necesito por suerte parece que no sé si el de detrás también es pero nos va o sea nos puede dar una paliza vale vamos a mandar a Juan Juan también ahí está vale hay otro discípulo ahí que está fuera del mapa pero estos son los que están enfadados porque dijimos que íbamos a hacer algo y no lo hemos hecho entonces vienen a darnos una paliza mortal como venganza lo malo es que son mucho mejores que yo probablemente pero bueno no pasa nada porque luego vamos a un sitio donde cada segundo es un año en la vida real el exterior y con eso aprendemos creo que hemos tumbado uno no sé qué está pasando no sé dónde estamos luchando muy lejos pero hemos matado no no hemos matado no cómo estás tú de lo tuyo very healthy y tú very healthy y vosotros very healthy y aún no está bien bueno si está bien estos son cicatrices que tienes de hace millón de años youtuber y healthy también lo importante es ver cómo van de aquí podemos usar esto para quitarles aquí pero ah no mira de hecho esto que nos cuesta no de hecho esto nos cuesta 200 de aquí y hace 188 de aquí al enemigo vale no es muy eficiente lo que pasa es que ellos no están ganando aquí en particular esta por ejemplo está song está sin quilla chi y está sufriendo por ello bastante estamos ganando es lo que creo estamos sin tocar song y está en la mierda vale necesitamos que esta gente que no sabe hacer nada haga algo vale esto que tiene y parece fácil pero no lo es vale porque no está donde parece que está lo podemos marcar no así no vale ahí no van a llegar no van a llegar porque no huelan vale eso es un problemilla se ha parado aquí a a hacer cosas no sé qué se ha llevado asqueroso Juan Juan ve a por él ella que no se escape que no se fugue con nuestras cosas al suelo que te llevabas que te llevabas cochina te vas a morir ni de palo y qué pasa con el otro Juan ayuda ayuda aquí está sin tocar es muy muy poderoso los dos también se queda sin pero ¿cómo vamos nosotros de aquí? bah sobraos sobraos estamos en nuestro turf así que así que nada la lanza nos la quedamos uy mira esta es esta me gusta me gusta fíjate y qué tenemos aquí spirit sword interesante talismán que recuperas más rápido maná bueno no sé por qué llamamos maná es chi no tiene nada que ver en absoluto está usando formations pero voy a mi ritmo ojo ojo va porra blazing feather Juan no la dejes tú no la dejéis tenéis arcos y cosas me gusta trabajar por lo visto esto es su vida vamos a decir al suelo otra vez y se muere esta vez y se muere ¿qué es lo que está pasando aquí? mientras tanto oh 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 te has quedado sin ki y estás cobrando vale esto vale es gracioso vale porque cuando cuando veis yo que sé dragon ball vale la idea de los combates no es obvia vale pero es un poco esto vale que realmente no es que se estén pegando y uno sea muy fuerte y ya está vale a veces no pero la idea la idea el cultivador no está observando es que uy esto es bueno todo vale te vas a cambiar de ropa vas a poner eso y eso es que como que los personajes tienen un escudo de chi ¿no? y aguantan hasta que se rompe y entonces pues cobran y ya está vale a grandes rasgos eso ¿esta qué tal? es excelente ¿y cómo es la que tienes tú? pulsa o sin querer que es la enciclopedia está bien eso pero no es lo que quería vamos a ver creo que tienes tú tienes un arma que probablemente esto es un artefacto una iron blade common common esta sword of tao es common excelente 14,3 de damage power 22 no ha dicho nada ki 44 ki 2 chi este da 0 por segundo y este da 0,04 no es mucho ataque speed 1 por segundo 1 con 40 por segundo vale eso se eso sí cuenta para el damage power pero porque claro si atacas dos veces no atacas una vez y media la mitad de 14 son 7 es un poco menos creo que esta sigue siendo mejor a pesar de que es de calidad normal ¿qué estás haciendo exactamente? te has puesto las cosas que te he dicho excelente y excelente sí y este señor se muere también vale ¿dónde está la otra señora? aquí ¿estás muerta ya? todavía no vale pues el siguiente tú vas a equiparte esto y esto es con control es así no creo que lo he hecho bien pero no estoy seguro y hemos encontrado hierro en la caja que había ahí y tenemos tumbas abiertas vale esto por cierto probablemente no haya mejorado nuestra reputación con con esa gente hay que de eso tenemos la lanza es pobre vale o sea se queda hay que registrarlo otra vez creo que creo que se estaba llevando algo nuestro no vale bueno pues creo que este es un buen momento para para acabar hemos tenido este desastre y oye podría haber sido peor vale asegurarme que estos son tier treasure espérate eso los que tenemos son mejores o peores no lo tengo claro treasure vale y beautiful este reliquia que es peor mortal relic es peor es peor que treasure creo que sí creo que sí creo que he hecho mal equipando ese quieres dejar de vale ahí está vale esto lo podemos mandar a la trading media y esto esto es el gato por cierto no sé si os habéis dado cuenta que que estamos mirando al gato tres inmortal relic vale vamos a ver porque no lo tengo claro creo que lo que quiero es el tier más alto luego otro del tier más alto pues la calidad más alta luego de la calidad más de eso de atractivo y si además pues dan key o lo que sea mejor pero vale y esto no es muy eficiente vale porque esto es de madera ah no eso es eficiente al roberto queremos que sean queremos que los artefactos sean de madera pero ahí nos atacan otra vez bueno pues ese ataque lo veremos en el siguiente episodio vale esto nos viene bien pero para Jue no queremos eso para Jue queremos algo de tierra no una hoja colosal de madera a supuestionar terrestres alemanes activos al mismo tiempo que sois cultivators dos vale vamos a marcar tú y tú y tú y tú es que no quiero acercarme mucho aquí pero está la serpiente gigante aquí abajo sabes a menos que cuando vino el otro cultivator aquel nos la quitara de encima que lo dudo estos no tienen mucho mucho chi pero nosotros vamos un poco bueno a ver probablemente en Murong esté ahora mismo a un punto en el que puede puede petarse los dos vamos a estar mindful si podemos vamos a darle turbo estos directamente dicen que vienen a robarnos vale están pegando a Juan Juan directamente que locuelos como he abierto así sí que sí no era lo que quería quería mirar cómo estaba eso está gordo bueno no está gordo está justito vale pero uy marching stone qué es esto es un artefacto es un artefacto de tierra además maravilloso ¿sabes quién necesita uno? tú magnífico es una mortal relic lamentablemente pero es de lo que usas tú ¿no? espérate hay que volver a mirar te confuso sí ¿no? tierra a ver se mira aquí tierra alimenta a hierro o a mineral o lo que sea vale flop vale tú te mueres y tú te mueres vale ok trade trade y este voy a llevar a tracer ya también así se queda en un sitio más seguro y ahora sí vamos a dejarlo aquí esto debería darle mejor a todo algo probablemente puedo hacer el breakthrough necesita mil de aquí mil de aquí casi todo a tope vale ya los pillará vale pues vamos a dejarlo aquí nos vemos la semana que viene que es dentro de 10 minutos para mí y nada hasta entonces como siempre adiós vamos a dejarlo aquí Gracias.